El viernes hiciste saltar a la afición que acudió a Orvieta con ese golazo del 89. Cuéntanos un poquito cómo lo viviste. La verdad que fue en los minutos finales y me llegó un rechazo al bordelaria e intenté terminar lo antes posible y chutea gol. La verdad que me salió un buen tiro y fue gol. La verdad que muy contento, la pena que no duró mucho, la alegría. Al final no subió para atrás la victoria porque empató el Guernica luego en el 90. Un poquito no sé, ahora que han pasado los días, ¿qué sensaciones te quedan del empate? La verdad que durante pasar el partido nos íbamos contentos con el 0-0 porque al final del partido no había habido ocasiones para ninguno de los dos y bueno, un punto pues mira, manteníamos la distancia con el Guernica y fuera de casa a puntuar pues siempre es bueno, pero claro, al meter el gol ese en el 89 pues en el momento te vas con mala gana porque meter el 89 que te empaten en la siguiente jugada pues no es agradable y poder traer los tres puntos hubiera sido mejor pero la verdad que el punto, como he dicho antes, es bueno y yo creo que fue lo justo viendo el partido y bueno, contentos, pero tenemos que seguir trabajando pues para una vez que nos ponemos delante y en los minutos finales pues intentar que el partido se lleve a nuestro lado. Estás haciendo ya tu decimos esta temporada en segunda B Cuéntanos un poquito, ¿ha cambiado mucho la categoría desde que empezaste? Allá por el 2000 Ya ni me acuerdo yo casi Pero sí, sí, la verdad que ha cambiado, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay equipos que han mejorado y bueno, yo empecé en el BASA y al final era ahí trabajada todo el mundo y la verdad que entramos a las tardes, pues como aquí más o menos, ¿no? Era pues, era, no era, no había tantos jóvenes como hay ahora y había más edad, ¿no? Y al final pues la verdad que eso se notaba Y luego en el, luego yo al siguiente año fui al Sanse y bueno, fue un cambio bastante, bastante importante, ¿no? Porque al final pues ya eran todos de inmediato, era un filial y bueno, sí que cambian las cosas pero más o menos está todo parecido, ¿eh? Bueno, lo que sea ahí hay menos dinero, antes había más dinero en todos los territorios, ¿no? Como en Euskadi, como en otros sitios, ¿no? Y bueno, el fútbol al final pues no ha cambiado tampoco en excesivo